solo un suspiro. Sí, pero ninguna se puede comparar contigo. Entonces, ¿aceptas mi invitación? Sí, está bien. ¿Por qué decidiste regresar? ¿Por qué? Porque extrañaba mi país y me urgía hablar con mi mamá. Hola, Damián. Me da mucho gusto verte otra vez. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien, gracias. Adiós, Elisa. ¿Nos vamos? Ya es muy tarde y yo me salí de mi casa sin avisar. Claro. Elisa. Para mí, Damián ya no es el mismo. Me parece un tipo insoportable. Pero si tú estás tan ciega como para no verlo, desde así es tu bronca. Bueno, y si es mi bronca. ¿A ti qué te molesta? No, si no es molestia. Es desilusión, Elisa. Porque tú ayer estabas toda ofendidita de que no te había reconocido en cuanto llegó al pueblo y ahora estás que te mueres por él. A ver, ¿qué quieres decir con eso de que me muero por él? Exactamente eso. Y ahora que te despediste de él, estabas toda llena de emoción, muerta por él. Que mi hija Sabrina estuvo ayer en la plaza y se encontró a Damiancito. Pero no adivinas con quién. Con Elisa Castañón. No quisiera alterarte ni nada por el estilo, pero bueno, tú sabes que esa muchachita no tiene muy buena reputación que digamos. Más bien, amanecí de buen humor. ¿Se vea este alto, doña Alfoncina? Señora. Esto es para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo. Y esto es para que usted aprenda a respetarme. Y le quede claro que usted no es nadie para decirme lo que tengo o no que hacer. Esto lo vas a pagar muy caro. No puedo pagar más de lo que he pagado todos estos años. Usted ha hecho hasta lo imposible por arruinar mi reputación. Eso lo has hecho tú solita, niña. Si tanto le molesta que su hijo y yo nos veamos. Prohíbaselo a él porque por si no lo sabe, él es el que a mí me busca. Lo dudo mucho. Yo más que nadie sabe el tipo de sangre que llevas en las venas. Tú estás queriendo enredar a mi hijo como lo hizo antes tu madre con mi marido. De mi mamá no se le ocurre hablar porque o mire sus palabras o le juro que no respondo. Para mí, tú y ella son exactamente iguales. Están hechas del mismo molde. Tranquila, tranquila, por favor, Elisa. Señora, váyase. Váyase, por favor. Sí, sí me voy. Pero antes, quiero que algo te quede muy claro, Elisa. Damián no es ni será nunca un hombre para ti. Amor que duele, amor que mata.